Es importante tener en tu casa a un padre que también es técnico y que en su momento fue jugador y que le fue muy bien como jugador, porque él le ganó todo, así que nada, más allá de que a veces chocamos, porque uno a ser chico se cree que sabe todo y el papá siempre le da el mejor consejo, la verdad que es muy importante y yo lo aprecio mucho. El consejo que más me quedó de mi papá, siempre lo escuchaba también a Simeone, que se lo decía a su hijo, es que patiemos al arco, es un consejo que de chiquitito me lo viene diciendo y siempre me lo remarca, que cuando podamos y tengamos la posibilidad hay que patear al arco, uno nunca sabe lo que puede pasar, así que ese es un consejo que me quedó marcado. La verdad que es un país que me sorprende día a día, es un país y una liga que está en pleno crecimiento, creo que fue la mejor elección que tuve de venir acá a la MLS, siempre hablamos con los chicos y decimos, con la pasión que se vive acá el fútbol y eso la verdad que nos llama la atención, pero bueno, sabíamos que es una liga que va a seguir creciendo a pasos agigantados y la verdad que me pone muy contento. Sí, es algo raro, es algo que nos pasa todos los días a los jugadores, hacer el primer gol de un club, eso va a quedar en la historia y la verdad que es algo muy lindo, fue un momento muy lindo, más allá que perdimos, fue una noche para mí, fue una noche inolvidable y siempre lo voy a tener en mi mente.